son ochenta kilómetros 65 de montaña y 15 de autovía para autovía 80 y ya no lo aprendido que fue donde me sacaron la foto pero ya sé que son 80 no que no son a 120 joder autovía para mí pues es autovía y yo decía lo que ponga en la carretera andrés son las seis y pico de la mañana yo no puedo estar a conducir y mirar las señales es que eso no me lo preguntaron en el examen a ver si me preguntabas de qué tal esta tarde hemos ganado una hemos jugado no sé cuántas hemos jugado cuatro sí, sí, más de una sí uno guantes no, no, yo no me era, yo no me era estoy de camino ahí, ¿eh? hay gente pues ven porque hay gente aquí por eso he decidido a coger yo unición éste se va a llevar todos los guantes a la cara mierda vua, 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 vua vale, mato hijo de puta fuera, vale tienes corona la que ganamos el otro día No jugamos Hoy no he jugado Hoy no he jugado Porque le he estado haciendo De buen hermano mayor Y me he llevado a Isabel Al cumpleaños De los sobrinos de un amigo mío Tengo cerveza grande si quieres Me iba a tomar cervezas con mis amigos Y me llevaba a Isabel Esto es básicamente Estoy en un ascensor No, no, que estoy bien Estamos en un ascensor Muchas gracias Mi amigo me ha dicho Que me llevaba a la niña A echar una cerveza Me ha dicho, bueno Voy a hacer el favor Ah, no, le he dicho Me he dado el favor Eso están los amigos Aquí tienes el disparador Si quieres Automático Ya eso es A ver si me van a echar De la cuartida Porque no lo son Ya tengo uno Joder Pues aquí hay alguien Ya le veo Pero no Pero no le veo los pasos Le veo los pasos Le veo los pasos solo Pues está aquí Conmigo Bien, Antonio, bien Sí, me emocionada Vamos a ganar esta Y a dormir Yo por lo menos Si yo le digo A medio del pasado Que me levanto A las cinco y media Para ir a trabajar Para cualquier cosa Si yo era De los que se acostaba Esas horas Señor Te estás viendo mayor Ahí hay gente Voy Voy si llego, vamos ¿Se mató ya? En la caseta No, no En la caseta Se están pegando con alguien Pues ahí está El chipigui Que no le maten Al chipigui ese Que es el curar Defíndele Pues está enfadado Claro que está enfadado Ya lo veo ¿Para uno? Al chipigui Me lo tengo que cargar Está contratado ya ¿Para el chipigui? Bien, bien Ah, no, no, no Cabrón Que pensé que lo habías matado No, te vayas yo Hoy no puedo ganar una skin ¿No? ¿Cómo? Pero matando más que tú Porque llevo cuatro Sí Ah, vale Topeta Busca patrocinador Ah, no No quiero abusar más Yo De verdad Antonio Que yo lo decía de broma Incluso Si me hubiera dado a elegir Prefería la de Ariana Grande Creo que hubiera sido Mucho más Creo que hubiera sido Mucho más chistoso Que la del Rubius ¿Como la querías? ¿Cuál? Ninguna de las dos No, 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 no Ninguna Que yo era por hacer el chiste Ahora me parece Mucho más chiste Llevar la del Rubius La patrulla canina Cuando encima Encima uno de mis compañeros Grita Rata catalana Me parece Muy Niadecuado Pero Que va, que va A mí me hubiera parecido Más chistoso Vale Es el millonario de No, no, no Es que Se nota el que es catalán Se nota el que es de fraude Hacienda Tengo lo de la tarjeta Hola Voy, voy Vale Encima Bajo presión ¿Sabes? Ahí está Tienes balas de ese fusil ¿Tienes fusil? Tengo un pelín Porfa Perfecto Ya Como se ve Me llevo yo El El botequín ¿Vale? Vale ¿Quieres un fusil morado? ¿Fusil morado? Sí Es el de Es el de los botequín Tampoco es Tendría que cambiar por alguno Por qué morado Si se abre este bunker Si se abre este bunker Le puedes poner Mirilla térmica Que Mejora bastante Y si que se va a abrir Vamos dentro de la casa Yo estoy dentro de la casa Sí, sí No Voy yo Voy yo dentro A no Se viene la tormenta Para cámica Por la leche Sí Yo tengo dos botequines ¿Eh? Y se va a abrir Se va a abrir En cuanto llega al borde No, Antonio Yo no quiero contigo No, no De igual Yo no quiero contigo De igual No, sí Voy a esperar Pero no le vamos Para ahora Ya, ya Pero Que yo tampoco Cabrón Ah, vaya Creo que no me pilla No, no Creo que no me pilla No, no Pero que me has estado atrás Sin preguntar Ni nada Has dicho Yo me voy Ahora vengo Claro Dice Tengo dos botequines Y digo No sé qué remover No, no, no Hombre Tampoco es Pues no se abre ahora Así, mira Ahora se abre Sube Sube Te he dicho Yo voy a tope bien Tengo buen loot Es lo que quiero decir Me hace falta el de volar A mí también Me venía bien Una mochilita Cuando estemos a 20 Cuando estemos a 20 Te tiro el loot ¿Vale? Tengo yo Esplash Pero no me estoy Eso ahora cuando Mira A partir de ahora Puedes tirar uno Y nos llenamos Casi Nos hemos llenado Eh, puentes de mierda Vale, mochila la voy a cambiar por la escopeta Y si no te sale de mochila Vámonos Eh, no ¿Dónde estás? Vale Vámonos Coche ¿Lo coges tú? Cuando lo hayas dejado Por aquí Pues vámonos Sí, te va a costar Encontrarme un viaje Claro Claro Sube No apuntaré Ya, ya voy Voy a dar Ahora Botiquín No, no, no Tira para adentro Corre Tira para adentro Ahora te doy un botiquín Tengo un botiquín Pate Joder Joder Estamos llegando a Almería, eh ¿Ah? Almería El siguiente es Marte o Murcia O como lo quieras llamas Vé, para Uy, mierda ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha quedado pillado Ya Tengo mira térmica Vale, me monto Llevas cuatro muertos ya Llevamos, llevamos ¿Qué pasa? ¿Quieres las jatonadas? Eh, da igual Me las voy a llevar Porque es un monóscope Es un monóscope No hay gente Yo solo cuando me disparan La estiro y Y vuelo Ya está Donde sea A donde pille No, no, no Yo veo tiros Por esta dirección Pero no sé dónde Aquí no es No, no Que veo tiros Nada más La La grieta Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Voy a ir por él No veo gente ¿Quién es el automático? Guantes de Iron Man ¿Cuáren? ¡Gente, gente! Gente, gente, gente Voy, voy, voy Bien De afuera ¿Los guantes de Iron Man? Están aquí ¿Dónde estoy yo? Y aquí hay otros Escopeta Ese sería bot Porque no me ha tocado Me voy a llevar botequines Que había ahí abajo También Eh, yo voy a cambiar Llevo tres botequines Llevo a llevar pequeños En la isla No parece haber gente Vamos Vamos Es una buena posición Para Para que nos maten Tú no tienes ¿Eran guantes o botas Lo que has cogido De Iron Man? Vale Me gustan más los guantes Además Espera Subo Y si hay gente abajo No hay gente Sube Voy, voy Puedo venir Alguien Ahí te lo uso Aquí abajo Quédate Quédate tú en la bandera Y yo Primero Ahí hay gente Se están pegando además Tú quédate en la bandera ¿Vale? No, si no estoy en la bandera Espera que voy No, pues quédate Quédate en la bandera Que yo le estoy dando A esta gente Bastante Viene Viene alguien volando Pues nos vamos a ir Yo creo que es mejor irnos Mierda ¿Dónde está? Vámonos Vámonos Volando Volando Nos vamos Sí, sí Tirolina Y vámonos Te persiguen, eh Pues Tirolina Brecha Y nos vamos Buah Tirolina Brecha Y nos vamos Aquí Aquí Conmigo Conmigo Voy, voy, voy Voy, voy ¿Lo has cogido? Sí, he cogido Sí No, no, no Pues Típete Fuera Hacia el siguiente círculo Ahí En línea Rasta para allá Me han dado, eh Sí, eso Y a mí Y a mí Y a mí Tengo un botiquín para ti Tírate al agua Si no Y con el teletransporte Nos vamos moviendo Poco, poco Aquí se acaba ya Sí, bueno Pero Está Tirolina Estoy aquí Buah, la gente Me está persiguiendo Sí, sí, sí No, no Ah, te enfrentas El posguero Sí No te veo Estoy aquí Bien Tienes pequeños Buah, te quien Tengo un botiquín para ti A ver En eso si hay dos Sí, espera Vale He hecho uno Toma el otro Bien ¿Quién viene? No, no Que ha sido sin querer Ah He hecho un ríosera Al santo de arreglar Vale, vale Eh, eh Gente Allí Arriba En la heladera Vámonos para allá Para adentro Fuera Uf Que quedan tres Estas revoluciones Ya tengo un blanco Vamos para adentro Vamos Yo es que tengo un mochillo Ya, pero yo no Vamos a coger la tirolina, cabrón Voy, voy Y aquí hay gente Yo mantendría casi perfil bajo Para que voy contigo, Antonio Top 12 No está mal Estamos en directo, ¿no? Sí Miriam, no sé Sí, bueno Me has visto antes, ¿no? Me he parado Te pongo Mira térmica Para ver dónde hay gente Están Allá al fondo Guau Como le sacudo a este tiro Están disparándoles Pero Estamos a 200 metros Ahí de ellos Han marcado ¿Dónde? Sí, ¿por quién? No lo sé Pues algún escudo Ha sido Ha sido el escudo aquí Ya me quito la marca Un tío ahí ¿Dónde? Ahí donde he marcado Vale Le veo Hay dos Le he puesto el blanco del todo No, le he puesto yo En blanco En blanco, cabrón Vale Pero dale Y pronto ha cubierto Estoy acubierto, pero Estoy recargando misiles Para descargar todo ¿Me voy? ¿Les ves? Me quedo ahí No, estoy acubierto Estoy buscando cobertura Para que recargue Mucho el misil Ven aquí Donde tengo yo Aquí en el Yerobajo este Lo he visto En E Justo en E ¿Qué? Justo en E E Pues mira Un ritmo Un ritmo Un ritmo Están bajando De cojones Aquí Aquí No Están aquí La plena Está contando A mí No te muevas mucho Para allá Ok Sí Dejale Que me mueva Mierda El mapa Joder Que le he chocado Estoy recargando Oh He visto Gente 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 Dale 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 Antonio Buenísimo Antonio No sé si ha sido Tuvo Otro Pero Recargando misiles Deja aquí El escudo Coge el medallón Coge el medallón Que es el que marca Creo Coge el medallón No te olvides Es Dos para dos Somos Dos para uno Uno Voy a coger aquí Cosas que Quédate ahí Quédate ahí Que estamos dentro Hay mochila aquí Guantes Os cogeis De Ironman No De Ironman Y cosas amarillas A nosotros Que tengas Salpicón Tenemos uno Encima Antonio Está cayendo Fuera Fuera Perfecto Revéntalo Aquí tienen más Cógete esos escudos Ojo escudo Ojo escudo Vamos al picón No hay No Queda uno ¿Tienes aquí Mike Junto Vamos a mantenernos juntos Voy 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 He quedado uno Antonio Qué nervios Hemos venido a esto Hemos venido a esto Aquí he visto uno grande Uno grande Uno grande Y mire el picón No, no, no Cada uno Échalo Échalo Es el picón De mierda Ya estamos a tope Cada uno Antonio Aunque está a tope Somos el doble Más fuertes Y con más miedo Un parro con miedo Es más peligroso Ya, ya, ya Yo tengo los dos tipos de guantes Le estoy escuchando por ti Sería bueno Métete para adentro Métete para adentro Voy hacia ti Estoy al lado De la zona de adentro Y tengo visión térmica Y yo tengo el de invisible Tengo visión térmica Para ver si lo veo Tienes tú el medallón De El que marca El que marca también Si tienes tú el que marca Tienes tú el que marca Y el de invisible Quiero llamar A uno de Murcia Está saliendo de la casa ahí ¿Has visto dónde he marcado? Sí Pero no, ese pobre Ven para acá Ven para acá Que él tiene que venir aquí No, no Yo estoy disparando Le he dado Le he dado Vamos, que él es nuestro Toma No, no he esperado a menos Le estaba diciendo Quiero escribir a un marciano Tengo morciano Perdón No quiero ser racista Pero escribir a un morciano Y le voy a hacerle que No me hace falta Para nada Bueno, lo dejamos aquí en tono alto, ¿no? No 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 Corre como una rata El galer de la patrulla De la sala No 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 Ta